Hola, bienvenidas a otro vlog más. El día de hoy me van a acompañar a poner mi arbolita de navidad. Sé que ya me tardé, la mayoría lo puso desde noviembre, pero pues todavía estamos en buena fecha, siento. Así que vamos a empezar, pero no antes, sin un ayudante especial. Ven para acá. Saluda a las chicas. Hola. El día saben que es un poquito penoso, así que no creo que hable mucho en este video. Y empecemos. Como les platiqué en otro video, no pensamos hacer ninguna fiesta, ni festividad, ni nada. Pero no quería perder la oportunidad de poner nuestro arbolito de navidad, que por cierto, no es de nosotros. Este me lo prestó mi suegra. Nos los va a prestar y vamos a poner este pinito. En la mañana fuimos a comprar algunas decoraciones y pues vamos a ponerlo para que ustedes vean todo lo que estuve encontrando. Este fue el que más me gustó. Quiero hacer unos moños, pero no sé si llevar dorado, porque el árbol creo que es blanco, entonces no luciría el color plata. Entonces vamos a llevar estos. Hay más cosas como para ponerle el arbolito, pero no sé. Y de este lado también hay esferas, flores. Nada de encima. Hasta ahorita esta estrella es la que más me gusta para poner en la punta del árbol, pero en esferas no sé. Aquí hay opciones, pero no me encantan. Vean, esta está más o menos. Estas. Ay, no sé. Moñitos, pues ya voy a hacerlos con el listón, pero no sé. Vean estas. En la bodegorrera hay pantagulas de taco. Están bien padres, de plátanos. Al final me decidí por estas esferas. Las rojas, que están muy bonitas. Y también las doradas. Sé que el pinito que vamos a poner es blanco, pero no sé por qué. Siento que se va a ver lindo. Estas costaron $119 cada una en la parisina. Y también estuve comprando un listón, porque tengo pensado hacer unos moños, que vi súper virales en Pinterest. Dejen, los traigo. Estos son los listones que les digo. Están bien bonitos. También son en dorado y rojo. Este dorado tiene la flor de Nochebuena aquí. Y este tiene unos copitos de nieve. A ver si les alcanzan a ver. Se ven súper bonitos. Tienen mucha brillantina. Espero que me salgan bien, porque últimamente no soy muy buena con las manualidades. Y para la punta del arbolito, compramos esta estrella. Que siento que le va perfecto con las esferas doradas. Y esta costó, creo que $29, amor. $29.30. $29.30. Se sabe el precio exacto. Y pues ahora sí vamos a ver qué más. Porque por aquí tengo decoración que me prestó mi suegra. Entonces vamos a ver qué podemos armar. Y también tengo esta por acá. Que fue la última que decoramos. Pusimos un arbolito hace como 3 años o 2, creo. 3. Pero creo que lo puse todo rosado. Y miren, son rositas y plateadas. Y yo tenía la idea que eran rojas. Lo bueno que compré esas. Porque no había revisado esto. Siento que también las platas se ven bonitas. Pero bueno, vamos a ver las otras cajas que tenemos por ahí. Ah, y también compré unas series doradas. Y ahorita las voy a traer esas. Me costaron $59.00 en Parisina también. Miren, aquí está lo que abrí de las cositas que tiene mi suegra. Y veo cosas bien bonitas. Vean ese santa. Y aquí tiene esferas moraditas, blancas, doradas. Y tiene esos que están ahí, que caen de los arbolitos. Y veo unas luces por allá. Pero este, vean. A ver, démosla tantito, amor. Vean. ¡Ay, qué bello está! Es un santa. Vamos a ver qué más tiene por acá. Es que este año mi suegra no va a decorar. Y realmente nosotros ahorita no queremos como que gastar en un arbolito. Y después les vamos a contar unos planes muy pronto de por qué no podemos gastar ahorita mucho. Pero pues no quería pasar esta fecha desapercibida porque es mi festividad favorita. Vean esto. Ahí hay luces. Pero les digo que yo compré unas luces doradas. Y vamos a, yo creo que quitar eso, amor. Y ya vamos a empezar ahora sí a armar todo esto porque si no se nos va a hacer bien tarde. Yo creo que voy a empezar quitando esto de aquí. Ahorita no vamos a ocupar esto. Se espera. Y acá tengo una serie de luces, amor. No me acordaba. Miren. Tenemos acá una serie. Vamos a probarla a ver. Porque no recuerdo qué color son. Porque ahorita las que compré fueron doradas. Hasta ya las tenemos por acá. Acá están. Estas son más chiquitas. Pero bueno. Ándale. Este. Acá tengo tijeras. ¿Totras tijeras? No. Ok. Él se pone su cubrebocas porque le da alergia al polvo, chicas. ¿Cuál va primero? Este, ¿verdad? Les voy a mover este patito. Pues yo creo que ahí en la esquina se vería bien. Ya ahorita ustedes nos dicen, pero vi unos tiktoks que le ponen en la base como una canasta. Y se ve súper bonito, pero pues les digo que en realidad no pensábamos adornar ni nada. ¿Vale, no? Yo creo que una vez le vamos a acomodar estas. Y ya se le ponemos el de arriba. Sí. Pues de atrás no se va a poder mucho porque... Oye, sí va a guardar toda la esquina, ¿no? Está bien grandote. He visto que también se ponen guantes como los que lavamos trastes y así. Para que no les pique, pero es que no pica mucho. ¿No pica por el espino? No, también el artificial porque les pica mucho. ¿En tu casa sí celebraban Navidad o más reyes, no? O sea, sí ponían mamá arbolito de Navidad, pero nosotros como que festejamos más Año Nuevo, ¿no? Año Nuevo y Reyes, ¿no? Los Reyes Magos. Cuando eras niño te traía los Reyes Magos, ¿no? Y en mi casa me traía Santa Claus. Así que niños, si tienen la ventaja de que les llegue Santa Claus y les llegue Reyes, pues... Doble. En mi casa nunca me trajeron los Reyes Magos. Está muy bonito este arbolito. Como que grandote, grandosote. Pero como poco. Más o menos. El próximo año quiero uno verde, pero he visto unos que tienen así como cae la nieve. No sé, se ven muy bonitos. Yo creo que sí. Bueno, no he investigado dónde los vendan a buenos precios, pero... Me antoja mucho. Porque el primer arbolito que pusimos hice natural, porque yo nunca tuve un arbolito natural. Mi mamá siempre tenía su arbolito de cada año, pero... Lo pusimos y está lindo, pero... Pues siento que el artificial conviene más porque pues cada año lo guardas y lo vuelves a sacar. Y pues es un... No talas tantos árboles y... Como que uno se va haciendo más consciente. Digo, es de gustos personales, pero... Y por cierto, en el Miniso les enseñé una esencia que vendían ya de olor a pino. Ya te lo hacía oler, ¿no? Y estaba bien rico y pues ya. Con eso tienes el olor a pino. ¿Para qué? ¿Para qué uno natural? Sí, con el olor a pino, pues ya no es necesario comprar tu pino natural. Si huele a pino artificial. Sí, siento que pues... Pues está rico, sí que huele... Lo que a mí me gusta es que huele hacia apunito. Voy a dejar este para meter aquí. Y pues también te ahorras, porque imagínate cada año comprar lo natural. No, en la economía o... No más siempre... Ha puesto casi pino artificial. Pero pues también sería bien... Bueno, plantas un en tu jardín. Lo pone natural. El jardín crece y lo adoran las cabañas, pero yo no creo. Uy, sí, pero ahí sí llueve. Ya se feó, ¿no? Con las luces. Ah, con las luces. Sí. Pues creo que ahí está. Vamos a empezar. Yo creo que con la serie de luces. Encontré una anterior. Vamos a ver. Si ponemos las dos. Ah, a ver, véndelo porfa. A ver si sirve todavía. Oh, creo que cambiaban de... Por ahí tiene... A ver si calé. Sí. Pero no hay así todas blancas, ¿no? Creo que no. Bueno, estas las vamos a dejar pendientes como... Bueno, mi idea no es ponerle de colores, entonces las vamos a dejar por acá mientras. Vamos a ver estas, porque creo que estas están cortitas. Ahí está, ¿no? Pues ahí, chicas, porque este está chiquito y es que nuestra otra serie es de colores y la de tu mamá creo que es rosita y morada. Bueno, así y vamos a tratar de decorarlo y ya vemos qué tal. Pues yo vi en Pinterest que lo amarraban directo en el arbolito. Obviamente ya con la medida del moño. Pero... Así. Y ya le hacían el moñito, pero creo que lo deje muy chiquito. Y hacían el moño. Ay, qué feo. Mira, así. Y ya entró, mira. Así. Ah, no, sí. Ahorita lo voy a cortar, pero me refiero al moño. Para no pegarlo, porque sí. Aquí nos vamos a tardar mucho, así que ahorita nos vemos. Y así va nuestro arbolito ya con los moñitos. Siento que le faltan más, pero voy a ver y si no, pues ya después voy a comprar más listón. Ahora vamos a poner las esferas. Estas... ¡Ah! Salió volando una. Ahora vamos a poner las rojas y las doradas. Y de ahí vamos a ir agregando más detalles que vemos ahí que tenemos. Pero bueno, vamos a empezar porque... Sí es tardadito esto. Con mucha paciencia. Sí, donde tú veas, amor. Vamos a empezar. Ah, voy a chavar. Estas están medio grandecitas, pero he visto que últimamente la moda es poner así como que esferas gigantes. Y también se ven bonitas, pero no sé. Y como ven, César, no trae suéter navideño porque no encontramos... Bueno, vimos en Suburbia, ¿no? Pero estaban como en 600 más o menos. Y no había opciones, entonces queremos ir a ver más. Pues para que él tenga también su suéter navideño. Creo que nunca he tenido uno, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. Ah, ya vi unos que prendían, ¿no? Hay unos que ya prenden, ay, sí, cada vez sacan más cosas, pero dicen eran bonitos también. Y por ejemplo, tú, amor... Ahora te acerco. Y por ejemplo, amor, tú que celebras Reyes Magos, ¿cómo pedías tú a los Reyes Magos? Con una cartita. Bueno, les hacía dos. ¿Hacías cartita? Una la mandábamos por globo. Ajá. Mi papá nos compraba el globo. Y la otra ponías tu carta en tu zapato o en tu calcete. Ya lo colgabas en el árbol. Ajá. La colgabas en el árbol, en un calcete tuyo o en un zapato. Como para que el rey mago sepa que eres tú o de qué edad es el niño, ¿no? Por decirlo así. O sea, ponías, o sea, tú ponías lo que querías en tu cartita o ponías lo que querías en tu cartita o ponías lo que querías en tu cartita. No es esa, quiero esto. Ah, sí. Ponía mi nombre, que era yo, y ya ponía todos mis, este... Pues mi lista de juguetes que yo quería. No, pues yo creo que también ponía, hacíamos cartita, pero la colgábamos en el árbolito. O sea, nosotros en el árbolito pedíamos a Santa Claus. Ajá, en una cartita, por ejemplo, una bolsita o algo. Así, y ahí, directamente. Y recuerdo que, este, no sé de dónde sacamos esa idea o por qué hacíamos eso, pero, este, le poníamos según unas cubetas de agua, a, este, le poníamos tres cubetas de agua. Ajá. Este, supuestamente una era para el caballo, uno para el elefante y uno para el camello, ¿no? Porque es Melchor, Gaspar y Baltasar. Entonces, como son tres reyes magos, poníamos tres cubetas de agua. Entonces, pues, pues, como los caballos o los... Pues, antes nosotros también teníamos animales, entonces, pues, sabemos que llegan sedientos o cansados, ¿no? Entonces, por eso les poníamos, este, agua a los animales de los reyes magos. Y en Santa Claus se le pone leche y galletas, porque es gordito, se le pone leche y galletas. Siento que las ambas tradiciones son bonitas. Y, aparte, también es padre el globo, porque, pues, tú echas tu carta y se ve, ¿no?, que se va la carta y ya te quedas viendo, ¿no?, hasta dónde se va el globo y hasta dónde ya no lo alcanzas a ver o ya se pierde, ¿no?, entre las nubes. Y es bonita esa ilusión. Pero lo más padre, pues, es cuando te levantas todo ahí en la madrugada y, pues, está el arbolito con los foquitos y todo así bien padre. Y, pues, lo más emocionante que hasta sientes así como, no sé, como, así como cosas mariposas en el estómago o sientes así una desesperación por ir a ver al árbol donde ya las luces de los árboles alumbran los juguetes. Eso es lo más, lo más impresionante. Sí, porque, pues, uno no hacía su cartita o hacía sus peticiones, en realidad no sabía si te lo iban a traer, porque si no te portas bien, pues, no te traen regalo. Decías, chin, hice esto y esto es el que no me llegan más. Sí. Y unas semanas antes todos los niños se portan bien, ¿no?, para que te traigan un juguete. Y tú recuerdas cuál fue tu primer juguete, o sea, bueno, no tu primer juguete, sino hasta donde tú recuerdas tu niñez, o sea, cuál fue el juguete, el primero que recibiste, o sea, que tú te acuerdes de niña. Pues tuve muchos, yo recuerdo que siempre lo que pedía me llegaba, Santa Claus me lo traía, pero unas que no se me olvidan son unas muñecas grandes, unas muñecotas así grandotas. Obviamente a mi altura en esa edad llegaban y esas muñecas caminaban y hablaban, entonces estaba, bueno, no recuerdo si hablaban, pero sí caminaban contigo y lo que a mí siempre me gustó fue diseñar ropa, entonces yo les diseñaba la ropa, las muñecas, las peinaba, y que caminara contigo era como que era una amiga tuya, o sea, así lo sentía yo, ¿no? Y ese regalo me acuerdo mucho, obviamente, pues después que en una bicicleta o cosas así, o sea, siempre me trajo Santa lo que yo pedía, pero esa muñeca en especial, no sé por qué se me quedó como que muy grabada, porque sentía que podía peinarla, o sea, hacerle muchas cosas que a mí me gusta. O sea, porque pues Barbie también siempre me llegó, la sirenita, en su momento era súper fan de la sirenita, y también me llegó, o sea, sí, sí me traía todo Santa Claus. ¿Y el tuyo? ¿Cuál es? Deja recuerdo. O sea, el que más te acuerdes, porque pues el primero sí está difícil. Pues un juguete que a mí me gustó mucho fue un carro de control remoto, que creo que se llamaba, bueno, mi carro se llamaba Slammer, era un carro que era de control remoto, que, pues en aquellos entonces, pues era un poquito caro, ¿no? Digo, costaba como dos mil prenditas. ¿Y dijiste Santa no me lo trajeron? Ah, no, Reyes Magos no me lo van a trajeron, sí. Pero era un carro, este, es un carro así que se voltea, o sea, si tú lo manejas así, camina así, y se voltea al revés, también camina, o sea, es como de esos cuatro colores. Ah, sí lo recuerdo, sí. Que lo caminas entre la tierra, si gira, se cae, y sigue camino. O sea, es como siempre, pues siempre he usado los carros, o otra vez aparte. Así fue el que se te acordás más. Ajá. Y a mi hermano, este, le trajeron una moto que se llamaba la, la moto ricochete. Es un, es un, es igual tres o dos ya en totas, y el monito, si gira, es una moto de carreras. Ajá. Ahí se va padre. Ahí se va, está muy padre. Es como que bonito recordar todas estas cosas, porque, pues creo que nunca lo habíamos hablado nosotros como tal así de, qué juguete y cosas. Sí hemos hablado obviamente de estos temas, pero, un poco más a la ligera, ¿no? Mira amor, aquí hay más cosas. Estas son decoraciones de tu mami. Creo que vamos a poner estos, miren. Están bien bonitos. Porque hoy la decoración la queremos hacer rojo con dorado, pero, pues realmente, pues no, no compramos gran cosa más que las esferas y los moños. No sé si comprar más moños para que se vea más cupidito. Ustedes nos van dejando en los comentarios, chicas, porque, ¿qué tal nos va quedando el pinito? Digo, no definitivamente va a quedar ahorita, pero. No hay una estrellita. Ahí en esta hay más esferas. Oh, no, mira. Estas doradas. Creo que estas las mujeres. De la decoración que tenía guardada de hace como dos, tres años, encontré plateadas, entonces también se las voy a agregar, pues para que se vea más llenito, porque siento que sí está medio, medio hueco el asunto. Ahorita también vamos a poner la estrella y encontré una plateada que termina por acá. Miren. Y unas mariposas y una cinta, pero rosita, creo. Y la estrella plateada. Y miren, aquí tengo el precio. Estrella costó $119. Y esa, la dorada, nos costó como $29 pesos en el Waldox. Es que se llama Chedrao. Sí, Chedrao el precio del año, bueno, hace tres años. Y esta es la que apenas compramos, pero esta costó, creo que es $30 pesos. Y bueno. Están en busca de estrellas, mejor vayan a guardar los, para los baratos. Están en busca de estrellas, mejor vayan a guardar los, para los baratos. Ahí está. ¿No se ve bonito? Lo único, yo creo que vamos a agregar, bueno, comprar otra serie de luces de este color, porque las de colores siento que, a ver, conéctalos. A ver, vamos a ver, y mantelas que... O no, vamos a... Porque pues como vieron, al final también agregamos un toque plateado, dorado y rojo, pero no sé. Siento que pierde el sentido, pero a ver, vamos a ponerlas a tantito. Y voy a ver si se ve bien. Sí, no, no me gustan. Como que le quita el punto de la decoración. Entonces yo creo que esas luces las guardamos. Y mejor voy a comprar otras luces cálidas, porque estas las compré luces cálidas. De esas están muy bonitas, pero a lo mejor hay otro tipo de decoración. Están muy bonitas. Sí, son muy bonitas. Ahí está. Entonces mejor voy a comprar otras señas de estas. Son días de estos. Bien, tenemos chance. Ahora vamos a aspirar todo esto, recoger todo esto. Y pues espero que les haya gustado acompañarnos este día, donde decoramos el pinito. No es tal si han terminado. Igual compro otros santas, no sé. Igual y les agrego más moñitos. Ahí déjanos en los comentarios qué opinan, les gusta, no les gusta. Y pues bueno, nos despedimos. Bye. Bye. sempre. Christmas lights are all around, I can see them now. It's like they spell your name, it's insane Now we're back here once again Holidays and cheer But now I got my eye set on you I'm not gonna play the same I'm not gonna play the same It's going down on Christmas Day Cause I'm a dry time